Kenichi y Naoko son los padres del protagonista de ReZero, Subaru Natsuki, los cuales a pesar de tener nula participación o relevancia durante el desarrollo de los conflictos que se dan en la historia, son piezas fundamentales en el desarrollo personal de nuestro prota, siendo increíble como no estando presentes en sí en el mundo, tienen tanto peso y cariño por los fans, pues no es de sorpresa para muchos saber que mi episodio favorito de la franquicia es el de Subaru junto a sus padres en la primera prueba de la tumba en el arco 4, apeteciéndome hablar de ellos, haciendo este video con el propósito de hablar todo lo que se sabe sobre estas increíbles pero a la vez desafortunados padres, pero antes que nada, ¡comencemos! Los padres de Subaru, Kenichi y Naoko, son una pareja de lo más normal, que tuvieron su debut en el volumen número 10 de las novelas ligeras, en el tomo 2 del manga y en el capítulo 4 de la segunda temporada del anime, bueno, Kenichi debutó en el 3 pero X. A pesar de esto, las versiones que vimos de ellos no fueron las originales, pues ellos forman parte del mundo artificial creado por Echigna en base en los recuerdos del mismo Subaru, siendo una igual o perfecta copia, ya que literalmente todo el entorno, plática con sus padres, personas que vio, formaban parte de sus recuerdos, aunque algunos datos parezca que no haya sabido, muy dentro de su subconsciente lo sabía, incluso aplicándose esto a cosas que no quería darse cuenta, todo esto con el propósito de ser la primera prueba de Subaru, enfréntate a tu pasado, que como el mismo nombre lo dice, tiene que enfrentar a su pasado, para al terminar sacar un veredicto de sus acciones pasadas, consistiendo totalmente en la respuesta en el retador, durante el desarrollo de la misma, Subaru pudo expresarle a sus tutores muchas palabras las cuales no hizo cuando estuvo en su mundo original, liberándolo de un gran peso, pues se arrepiente de no haberlo hecho al haber madurado en su nuevo mundo, no importándole el hecho de que no fueron reales, siendo hasta la fecha sus únicas apariciones más o menos grandes en la obra, ya que de ahí solo se limitan a menciones mínimas, teniendo un momento similar al del arco 4 en el 6, con un Subaru agnésico arrepintiéndose mucho por no haber lavado su taza antes de ir al nuevo mundo, puede que suene algo tonto decirlo así, sin embargo, la idea es que todos sus regresos en ReZero, han sido en modo de flashback, no teniendo nada de ellos cuando Subaru estaba en su mundo original, por ende, no han debutado en carne y hueso en la serie hasta la fecha, ni un capítulo especial, historia corta o etc. Esto es así porque por mismas palabras del autor, declaró que no está interesado en escribir cosas de los dos, pues serían relatos demasiado tristes, solo habiéndose revelado que la pareja actualmente está muy deprimida por la desaparición de su hijo, el cual están buscando con la ayuda de una investigación policial, pero sin ninguna clase de éxito o pistas sobre su paradero, mientras que Kenichi está tratando de reconfortar a Naoko, pero no funcionando mucho, pasando sus días muy tristes, estando ellos orando por la seguridad de Subaru en donde quiera que se encuentre, teniendo seguro alguna especie de resentimiento consigo mismo, pues como dije, la primera prueba de Subaru se hizo en base a los recuerdos del mismo, y ahí pudimos ver como ambos estaban enterados en su totalidad que tenía algo, en especial su madre, sintiendo seguro una impotencia al no haberlo ayudado correctamente cuando estaba con ellos, incluso no me sorprendería si se culpan por la desaparición de su hijo, pero pese a eso, sus padres tarde o temprano lo hubieran corregido, pues el autor ha revelado que si Subaru nunca hubiera sido transportado al mundo de ReZero, el encargado de corregir su mentalidad y sacarlo de su vida de Hikikomori hubiera sido Kenichi, pues recibiría un buen regaño por parte de él alrededor del día que tendría que haberse graduado del bachillerato, el cual haría que dejara de agilarse, Kenichi apoyaría a su hijo en su recuperación, ayudándolo a aprender el valor del trabajo, luego de dos años entraría a la universidad, se graduaría aún siendo algo solitario, se convertiría en un adulto trabajador y teniendo estabilidad en todo lo esencial, se convertiría auténticamente en un miembro fundamental de la sociedad, entonces se aferraría a una de las novatas de su trabajo, una con un corazón amoroso como el de Ren, quien vería su incompetencia como algo lindo, se casarían, sería un matrimonio normal y tendrían una vida feliz hasta el final de sus días, es imposible que un padre tan bueno como Kenichi se portara de manera tan irresponsable con su amado hijo, ¿no crees? Esas fueron las palabras del autor, y si son dichas por él son una verdad absoluta, sin embargo, es una pena que los padres de Subaru no estén enterados de que su hijo está bien, con grandes amigos que lo quieren y lo apoyan, claro, entre algunas comillas eso de que está bien en su totalidad. En lo único que posiblemente le gane Subaru a Kenichi es ganando el aprecio de los niños, a pesar de la actitud tan déspota de Priscila con gran parte de las personas, no todos, Kenichi y Naoko formarían parte de esos no todos, empezar una vida en otro mundo desde cero con mis habilidades comunicativas al máximo y siendo mejor protagonista, esa es la frase que diría Kenichi al ser transportado al mundo de R0 en vez de Subaru. Según el autor, no sería imposible para Kenichi enamorar a Satella, si Kenichi hubiera estado presente cuando Julius madreaba a Subaru, él no hubiera hecho nada, simplemente hubiera observado, pues solo alguien que no sabe leer el ambiente intervendría. Naoko era el encargado de asistir a gran parte de los eventos escolares que tenía Subaru, poniendo muy nervioso a los profesores, esto porque se sabe que ella es muy preguntona. En el arco 6, uno de los arrepentimientos de un Subaru agnésico fue el no haber lavado su taza, antes de ser forzosamente invocado al nuevo mundo, sin embargo, tanto el autor como la adaptación animada reveló que Naoko ya lo había lavado por ella. La idea de la escena de Kenichi entrando al cuarto de Subaru al estilo Mon Watt en el episodio 29, mi inglés es una mierda, fue por Koksuke Tomiura, el seiyu que le da vida en japonés. A Naoko no le gustan los alimentos pequeños y redondos como los guisantes, Yusuke Ryouka es la encargada de dar vida a Naoko en el anime, conocido también por sus papeles como Ino en Naruto, Shizuka en Oregyaru, Saksuke en Kill la Kill, Gilda en Mushoku Tensei, Akio en Trinity Seven, entre otros. Toriyuma Koksuke es el encargado de dar vida a Kenichi en el anime, conocido también por sus papeles como Isimine en Watamote, Flashy en One Punch Man, Kakao en High School DxD, Rufus en Otome Gai and Hacks of Land, Salarima, la misma Tania de Gurecha antes de la reencarnación, entre un etc. Y en fin, es esto de la información que se tiene de Kenichi Naoko, uno de mis personajes favoritos de Red Zero, porque como dije en la introducción, me parece fabuloso como dos personajes que nada y poco importan en el desarrollo del mundo, al mismo tiempo tiene suficiente peso para ser clave en la vida y desarrollo de Subaru, no siendo precisamente los mejores padres en cuestión de enseñanza y trato hacia él, pero esto es lo bueno, no son perfectos, y eso los hace humanos, teniendo muchas ganas de tener un poco más de ambos, pero como el autor lo comentó, no tiene intención de escribir sobre ellos, una verdadera lástima, sin embargo, ¿qué piensas tú? ¿te gustan los personajes de Kenichi Naoko? ¿qué opinas de la desafortunada pareja? Déjamelo saber todo en los comentarios, y sin nada más que aportar, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!